Hay un paquete de megaproyectos, millonarias obras que se están ejecutando precisamente para el departamento de Potosí. Hay graves denuncias de una suerte de campaña de desinformación. Escuchemos. La subjefa de bancada de Potosí, Casilda Collar, lamentó que dirigentes de las organizaciones sociales que mantienen el bloqueo en algunos puntos del departamento no hayan bajado a sus bases con la información de las obras que viene ejecutando el gobierno nacional y se hayan trasladado a la sede del gobierno de forma injustificada. Hermanos ejecutivos de tanto de sindicales y bartolinas, se les ha hecho conocer la información correspondiente. Ellos mismos han hecho la recepción correspondiente a los documentos que se les ha enviado. No entendemos las razones, el por qué siguen. Estos hermanos se encuentran en diferentes puntos de bloqueo y exigiendo de que este proyecto se cumpla. Si bien el hermano presidente en la gestión anterior ha prometido dar proyectos macros al departamento de Potosí, pero lamentamos por las actitudes que aquellas personas en particular están realizando los puntos de bloqueo, perjudicando al departamento de Potosí. Recordó que fue el propio viceministro de coordinación con movimientos sociales, Juan Vilca, quien se trasladó a Potosí para responder a la solicitud de los dirigentes de información sobre el avance de obras. Nuevamente decimos a los ejecutivos de que tienen que informar a la base. El viceministro de coordinación el día de ayer también ha hecho conocer de que se les ha presentado las informaciones que ellos han requerido. Se les ha mencionado de que tienen que bajar a informar, pero si bien ellos se encuentran aquí en la ciudad de La Paz, de qué manera la base se va a socializar, de qué manera va a tener conocimiento. La base no está exigiendo bloqueo, la base quiere trabajar, la población potosina quiere trabajar. La legisladora observó que funcionarios de la gobernación y de algunos municipios estarían en los bloqueos que se mantienen en algunas regiones del departamento de Potosí.